Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de Salva Filó. Bueno, también en este rato de oración, que también nuestro corazón esté cargado con todos los hermanos y hermanas que están en otras partes y aquí mismo tenemos en Palencia con esta situación que a día de hoy afecta a toda la humanidad que es del COVID. Entonces que también nos acordemos de orar. No porque sea algo leve tenemos que bajar la guardia y no dejar de orar. Tenemos que recordar que si somos cristianos en todo tiempo y en todo momento y aún en las cosas más pequeñas y más insignificantes, aún así debemos mostrar confianza con Dios. Y en este caso la oración es lo que tenemos. y debemos orar, ¿no? Por esos cuidados. Dios permite lo que sucede, en eso estamos de acuerdo todos, pero aún sabiendo esa soberanía de Dios no nos exime de ser gente que tengamos en el corazón esa oración. Señor, sosténos en medio de estos tiempos. Ayúdanos a llevar estas situaciones, a saber cómo magnificarte en medio de una situación así como la que estamos viviendo. Que no me quede yo paralizado, ¿no? Y sobre todo, que no me falte la fe para poder confiar en ti. Y me gustaría empezar hoy con el Salmo 27. Y más que seguir en la pantalla esta mañana, de verdad, yo animaría a que sea a través de la propia Biblia que lo podamos leer. Y es un Salmo que tiene que ver con la confianza. Y ahí el autor, aunque este Salmo está como partido en dos secciones, uno es la primera parte como de confianza en el Señor y una segunda parte como de una súplica muy personal de la persona. Pero no vamos a desarrollarle, vamos a leerle, hablaremos tres puntos, adoraremos a Dios y luego José ya nos ministrará la palabra para no robar tiempo. Pero sí que partes de aquí, para muchos de los que estamos esta mañana aquí, también sea una oración, ¿no? Fíjate, ahí hay una parte que dice para meditar en su templo, ¿no? Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Y empieza así, se le atribuyen a David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La pregunta que hace, ¿no? Cuando el Señor es mi luz y mi salvación, cuando yo veo en medio de lo que es Él y en medio de esas circunstancias que da aquí a entender el autor, que debía ser complicada de batalla en aquellos días, en medio de esa luz que es Dios, en medio de esa grandeza de la salvación, Él decía que, ¿a quién temeré yo realmente? ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Y esto es donde quiero un poco que nuestros ojos se presten sobre este versículo 4 y 5 y a la vez también se plasmen el corazón. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Bueno, un punto para nosotros esta mañana podía ser este, ¿verdad? Una cosa pido yo esta mañana y una cosa demando yo esta mañana y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pero si nos juntamos como la iglesia, el lugar donde Él habita y Él está, eso debería ser también, ¿verdad? Esta mañana nuestro pensamiento. No solamente que esté en mi corazón, sino que esté en medio de su congregación y que realmente Él sea esto que dice. Y mira lo que dice. Una cosa he pedido al Señor y ya es algo que el deseo de la persona, vemos el deseo de David, y esa dice como, esa será la que yo buscaré. El Señor hará, pero está diciendo aquí, y no hablo de esfuerzos humanos, cuidado, pero está hablando de un deseo profundo, de alguien que conoce. Y empieza con la primera parte, el Señor es mi luz y mi salvación. Alguien que conoce a Dios, que a través de la trayectoria de su vida ha conocido. Y en medio de un momento difícil, como podía ser el que estaba viendo David de batallas y de enemigos y de todo, dice, lo que mis ojos no pueden ver, cuando yo veo a través de quién es Él y cuando veo con la claridad de toda su grandeza y que eres el que libra y el que vence las batallas y veo la salvación que he recibido, que ha sido ganada y comprada en Cristo para mí, de quién he yo de temer. ¿Qué se pide aquí? Una cosa, yo he de confiar. He de confiar en quién es Dios. Aunque la batalla sea grande, los enemigos sean grandes, cuando yo veo en la luz y en la salvación, ¿de quién tengo yo que temer? Ni aún de la misma muerte. Porque la muerte, ¿verdad? Fue vencida en Cristo. Oh, ay, hijo, de la muerte, ¿dónde está tu poder ya? No lo hay realmente. Por eso digo que este Salmo hay una sección que solamente está dedicada en la primera parte a una vida de confianza. Y dice, el habitar en la casa del Señor todos los días, y esto debería ser esta mañana, y este es mi deseo y es mi oración personal, abro en primera persona, es contemplar la hermosura, dice del Señor. La palabra hermosura aquí tiene una profundidad tremenda en el ámbito espiritual. Evidentemente no le vemos en lo físico, pero ¿de qué está hablando aquí? Recordáis que hablamos tiempo atrás para no olvidarme de todos tus beneficios. Oh, alma mía, que no me olvide yo de los beneficios. Aquí tengo que ver yo la obra de salvación extendiéndose hacia mí la gracia, la sangre de Cristo limpiándome, todo lo que Dios ha hecho realmente en su voluntad para un pecador torpe y inútil como yo pueda contemplar su hermosura. Y si hablamos en cuanto a la persona de Cristo, su físico dice que no tuvo ningún atractivo de hermosura, pero no estamos hablando de lo que nos llama la atención con los ojos, estamos hablando de algo que es espiritual, de algo que cuando Él viene a morar en nosotros, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y trae toda esa grandeza de la salvación, de la santidad de Dios, de la misma Trinidad en nosotros, cuando nos da la revelación de ver más allá de una letra escrita solamente, depende la versión, nos guste más o menos, es poder contemplar realmente lo que el salmista dice aquí. Esa hermosura donde Él dice se queda apegado contemplando acerca de quién es el Señor, de quién es Cristo. Y la pregunta es, ¿yo deseo contemplar la hermosura del Señor? Pues yo tendré que tener una actitud reverente delante de Dios esta mañana, humilde, deber ser como ese hombre que Jesús dijo, esos bienaventurados que buscan, que quieren esta dicha del Señor en su vida, pero contemplar que se nos permita a nosotros contemplar la hermosura del Señor y meditar en ella en su templo. Y aquí habla de alguien que iba a este lugar, al templo que ofrecían allí los sacrificios y que allí, en la antigüedad, en esos días del templo, todo esto se promovía y es lo que se hablaba. Y se iba al templo no solamente con una cosa del sacrificio, él al fin de estar en la casa de Dios y de allí la hermosura de la gloria de Dios para ellos era que sea para nosotros así. Estamos en otros días, pero la hermosura de él no ha cambiado, él sigue siendo quien es y será por siempre. Y que nuestro corazón, nuestros ojos puedan contemplar realmente esto cuando leemos la palabra, cuando adoramos, cuando el nombre de Cristo es pronunciado, cuando el Evangelio se ha anunciado. Hermosos son los pies de aquellos que traen el Evangelio. Ojalá que tengamos esta cosa, ¿no?, que veían estos hombres en esos días y que Dios nos enseñe a meditar y a orar de esta manera. Versículo 5. Porque en el día de angustia me esconderá, me encanta esto, en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará. Fíjate, ¿no? ¿Quién me guardará? ¿Quién me protegerá? ¿Quién será el que vela por mí y sabe cómo hacerlo? Y mira donde dice, él me llevará a los secretos de su tienda y me ocultará. Y no solamente eso, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Esto habla de qué? Seguridad. No resbalaré. Cuando el temor de Dios está sobre mí, cuando yo entiendo este grado de la santidad de Dios y comprendo quién es él y en la luz de él veo esta salvación, lograda y ganada en Cristo a precio de sangre y de una manera tan maldita como era el madero, para que sea una bendición para como nosotros, injusto, haciéndose injusto y forma de pecado, entendiéndolo bien esto, para que nosotros seamos declarados justos delante de Dios, se va más allá de lo que la mente puede comprender. Y a la vez de eso, se me amplían los ojos para yo contemplar su hermosura y no quedar fulminado, sino poder gozarme, alegrarme y deleitarme en el Señor de esta manera. Y no solo eso, sino que cuando las cosas, en el día de angustia, ¿quién no tiene días de angustia? ¿Quién esta mañana igual no tiene aquí un día de angustia? Mira David como dice, me esconderá en su tabernáculo. Quiere decir que en este lugar secreto del tabernáculo, en esta parte íntima, ¿no puede entrar quién? No puede entrar la maldad, no puede entrar el pecado, no puede entrar el enemigo, está blindada por Dios, es imposible. Dice, ahí estaré yo seguro, ahí yo me mantendré, ahí estaré sin moverme, ahí estará todo lo que yo soy, toda mi condición de hombre estará sujeta en aquel que va por encima de lo que yo soy. Y no solamente dice esto, fíjate como él lo expresa, en los secretos de su tienda me ocultará. El Señor mismo será el que se encargará de ocultarme y de guardarme en ese secreto con él. Será un refugio, pero no es una cuestión de huir, será un lugar donde yo, el día de angustia, estaré firme, el día de angustia estaré sostenido y estaré blindado por todo lo que es él. Él se encargará de pelear la batalla. ¿Qué se me pide a mí? Una fe que no se doblega, una condición de integridad. Se me pide mantenerme con los ojos mirando la cruz, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces ese versículo? Y cuando llega la angustia, los ojos no están puestos en Jesús, no está puesta la mira en el autor de nuestra salvación. La mira la ponemos rápidamente en la sabiduría humana y no somos capaces muchas veces de mantenernos en esta condición que David. David era un hombre como nosotros, pero un hombre que había experimentado todo esto que está hablando aquí y queda para nosotros. Y sobre una roca me pondrá en alto. Cuando pase el día, cuando llegue la victoria de él, él me pondrá sobre una roca. Él mostrará su victoria y yo me alegraré y me gozaré en Dios. Entonces, versículo 6, se levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Entonces, si esto primero está sobre nosotros, el efecto de ello, lo que debe producir en nosotros, cuando yo acabe de leer, nosotros deberemos de estos sacrificios, de alabanza, de adoración, de oraciones, de incienso que llegan al Señor, debe salir de nosotros porque él me ha puesto sobre la roca en alto y le ha levantado mi cabeza. Si te das cuenta, David no dice que es un hombre que se levanta por sí mismo, sino que el Señor es el que le corona, el Señor es el que le levanta. Y David sabe cómo realmente engrandecer al Señor y sabe cómo honrarle y cómo darle la gloria sin robar nada absolutamente. David muestra aquí realmente sus debilidades y su insignificancia para poder vencer. Pero también, David, hay una cosa que aquí nos enseña. Él sabe cuando el Señor pelea la batalla y sabe cuando la vence. Sabe cuando actúa el Señor y sabe cuando es Él también. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desempares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ¿qué dice? El Señor me recogerá. El Señor, Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y a los que respiran violencia. Y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si uno hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Una de más que confianza en el Señor en medio de todos los tiempos. En la tierra de los vivientes veré yo estas cosas. Aquí. Está diciendo esto yo lo veré aquí, en la tierra de los vivientes. Se está hablando aquí, donde vivimos hoy. Y ahora dice algo bonito, ¿verdad? Espera al Señor. Lo que más cuesta. Esfuérzate y aliéntense. Y aliéntense su corazón. Sí, espera al Señor. Y esto es lo que esperamos al Señor. Mientras dice, aliéntense en su corazón, en espera. Pero también, y termino con esto, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí en esta mañana. No rechaces con ir a tu siervo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busque mi rostro en mi corazón, dice automáticamente, ¿verdad? El efecto fue rápido, inmediato. Mi corazón dijo que yo buscaré, tú, tu rostro. Y aquí es donde yo quiero dejarlo. Que esta mañana lo que busquemos sea realmente de esto mismo. Que tengamos este mismo sentir que David enseña y que tengamos este deseo de buscar el rostro del Señor en esta mañana. Entonces, nosotros debemos tener una actitud de reverencia, de dependencia, una actitud de necesidad y una necesidad claramente de que Él realmente se manifieste en esta manera en nuestras vidas. Y hasta que Él venga, nos saliente el corazón y nos vaya manteniendo en la tierra de los vivientes, podamos hablar de la grandeza y las maravillas que Cristo ha hecho para nosotros. Para que nuestra herencia no la perdamos, sino que la alcancemos realmente. Amén. Nos vamos a orar y empezamos este rato de oración. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Señor, nos unimos en esta manera, igual que David, Señor, a poder ver, Señor, a nuestro Señor de esta manera y confiar de esta forma, Señor. En medio de tu luz veremos la salvación, Señor. Y cuando esto, Señor, está en nuestras vidas, ¿de quién debemos de temer, Señor? El temor se irá fuera, porque nuestra confianza en ti, Señor, será lo que prevalece y nos sustenta en medio de la angustia, Señor. Señor, que también esta mañana tengamos un deseo de contemplar tu hermosura, Señor. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver esta hermosura, Señor. Que yo pueda sentir estas delicias que hay a tu diestra, Señor. Señor, que mi corazón venga a buscar el rostro del Señor, porque he escuchado, Señor, de ti. Señor, sabemos que en medio de la angustia, Señor, tú nos sostendrás y tú nos llevarás a lo secreto contigo y nos guardarás. Y tú levantarás nuestra cabeza. Señor, esta mañana rogamos por ello también y pedimos, Señor, que tú seas el que levante nuestra cabeza a Dios. Señor, afirma nuestros pies sobre la roca. Señor, tú peleas la batalla, tú eres el Todopoderoso, tú vences Dios. También rogamos y pedimos por todos aquellos que entre nosotros hoy no pueden estar porque están, Señor, con la situación del COVID. Pedimos una oración, Señor, una petición de que tú guardes los cuidados, Señor. Y que aún en medio de esto tan complicado y difícil de expresar, Señor, tu nombre sea glorificado y la confianza no falte, Señor. Señor, aquí en medio de la tierra de los vivientes, Señor, veremos tus grandezas. Te pedimos que esta mañana, Señor, nos guíes en la reunión, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones, ensánchanos para recibirla, limpia nuestra mente de cualquier preocupación. Todo se ha llevado en obediencia y cautivo a Cristo, Señor. Y todo aquello que no vale se ha quitado realmente, Señor. Pero hasta que tú vengas, alienta nuestros corazones y nuestros ojos, viendo siempre al autor de nuestra eterna salvación. Abre nuestros ojos, Señor, y el entendimiento de nuestro corazón en esta mañana, Señor. Te damos gracias por todo ello. Te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, por poder pronunciar tu nombre, por poder orar, Señor, por poder confiar en ti esta confianza, Señor, que tú nos has dado mediante la fe, Señor. Señor, que nuestro sacrificio hoy sea de una alabanza y de una oración, Señor, grata del corazón, Señor, limpia, que llega hasta ti. Señor, recibe en esta mañana la gloria que solo te pertenece a ti. Y, Señor, que no salgamos en la condición que hemos entrado, sino que salgamos transformados en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Transformanos, Señor. Señor, que los que no creen hoy puedan ver tu grandeza alrededor, Señor, de los que creen, Señor. Que tu hermosura hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hoy se mueva entre nosotros, Dios. Para que tu iglesia sea lo que es, tu esposa amada, la que tú vistes, Señor, la que tú has preparado para ti. En el nombre de Jesús te pedimos por ello. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Amén. 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 Contra mí se levanta en tierra. No viviré confiado, no es una cosa yo. He levantado a mi Dios y esta juntaré. No viviré sin paz, no todos los días. En tu existencia, concentrás tu hermosura. Y el poder de bajo el mando, Señor, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De quien te merece, que de mi fortaleza. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias a Dios por, un día más, permitirnos estar aquí y también permitirnos poder reunirnos en su nombre. Podemos estar muy agradecidos por ello. Bueno, es un privilegio, como leíamos antes en el Salmo, poder contemplar su hermosura, ¿no? Que Dios se manifieste a nosotros, que Dios manifieste su hermosura, la hermosura de su misericordia, de su gracia, de su amor. Todo lo que Dios nos permite ver, ¿no? De su majestad, de todo lo que es su persona, ¿no? Así que, bueno, creo que hay muchas razones por las que podemos estar muy agradecidos. Muchas razones por las que, bueno, en una reunión como esta, podríamos estar constantemente diciendo gracias, 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 Señor. Y que, bueno, que no van en hil, o sea, hiladas, como lo estamos haciendo allí. Pero, bueno, también me parece que los, las personas de allí, de Barcelona, también están en contacto y están viendo la reunión por YouTube. Así que les mando un saludo para ellos y para el resto de las personas que nos estén pudiendo ver. Y, bueno, entrando en el tema, entrando en el tema, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Esta semana tuvimos una reunión y estuvimos hablando ya de este capítulo 1 de Juan y estuvimos hablando sobre el Cordero de Dios, sobre qué significado, ¿no?, qué entraña, ¿no?, cuando Jesús es presentado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Esa manifestación pública a los discípulos de Juan, ¿no? Y a partir de esa pronunciación, de esa presentación, Jesús empieza a reunir, a juntar a los primeros discípulos, ¿no? La parte del 35 al 42 es lo que hicimos el domingo pasado, lo estuvo haciendo Dani. Y del 43, versículo 43 al 51, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Versículo 43, capítulo 1 de Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Bueno, esta es la porción sobre la que vamos a hablar, si Dios nos lo permite en esta mañana. Vamos a pedir ayuda al Señor para que nos dé palabra, nos dé, y que Él sea el que se manifieste, el que hable en esta mañana. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de juntarnos en esta mañana, por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra y pedimos que seas tú el que hables, que sea tu voluntad la que sea manifestada. Señor, Señor, queremos que tú seas glorificado y ensalzado y no ningún hombre, Señor. En el nombre de Jesús pedimos de tu ayuda y que tu Espíritu Santo nos dé la unción suficiente para que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el último día de los cuatro días consecutivos que menciona Juan. Juan está hablando cuatro días seguidos diciendo la misma cosa. Al siguiente día, al siguiente día, este momento es el último día. Jesús quiere ir a Galilea. La razón, desde que fue bautizado, todos los acontecimientos que suceden ahí se suceden en Judea. Él está en Judea, muy cerca de Jerusalén. Y manifiesta, él tiene ese deseo de ir a Galilea. En Galilea ocurre la mayor parte del ministerio de Jesús. Es curioso que no ocurre en Jerusalén. No fue en Jerusalén, no fue en Judea, no fue en el centro del corazón de Israel. Él fue en la zona, en Galilea, de los gentiles, en la zona más menospreciada por los propios judíos. Los judíos eran un poco racistas y eran racistas incluso con los de su propio pueblo. Y, en concreto, con los que vivían en Galilea. Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Galilea era una región que estaba al norte, era una región fronteriza con los pueblos gentiles. Y tenían ese contacto. Es más, si nos damos cuenta, cuando apresan a Jesús y está toda la gente por allí, cerca del sitio, cerca del pretorio, la gente identifica a Pedro. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué le identifican? Por el habla. Porque tenían un habla un poco diferente. Como aquí podemos identificar a un andaluz o a un extremeño. Ellos pudieron identificar que no era de Judea, que era un galileo. Y Jesús, cuando toma camino y se dirige a Galilea, se encuentra con un hombre, con Felipe. Con Felipe. ¿Quién es Felipe? Bueno, Felipe es un judío. Un judío que, curiosamente, tiene nombre griego. Felipe es un nombre griego. Y, además, es curioso porque, ya lo he contado otras veces, después de la vida de Herodes el Grande, Herodes el Grande era el rey de todo Israel. Pero cuando Herodes el Grande murió, y sabemos cómo murió, ¿no? Comido por los gusanos. Comido por los gusanos. Y fue Herodes el que murió en España, me parece. Me parece que Herodes murió en España. O sea, que fíjate ahí a la historia cómo es. Bueno, la cuestión es que cuando suceden, cuando tienen que nombrar al sucesor de Herodes, el César de Roma no nombra a uno de los hijos, sino nombra a cuatro. Por eso la Biblia nos habla de Herodes tetrarca, de los tetrarcas. Los tetrarcas son los gobernadores de un cuarto del reino. El César divide Israel en cuatro provincias y pone a cada uno de los hijos en un cuarto, porque no se fiaba de ellos. Y Herodes Felipe, que la mujer de Felipe es la que está con Herodes Antipas, toda esa historia. Felipe es el gobernador de esta zona. Es el rey de esta zona. Por eso, algunos judíos que querían congratularse, querían tener una buena relación con los romanos o tener una buena relación con Herodes, ponían a sus hijos Felipe. Entonces, era un nombre que era un poco habitual en esa zona. Pero era un nombre griego. Su trascendencia era un nombre griego. Y Jesús tiene un encuentro con él. Un buen estudio, una buena práctica, algo que se hace en teología, son los estudios sobre los encuentros personales que tiene Cristo, que Jesús tiene con ciertas personas. Y aquí tenemos uno, un encuentro personal con un hombre que se llama Felipe y todo el mensaje, toda la teología, todo lo que Jesús transmite a este Felipe, que es una palabra. ¡Sígueme! Piensa. Piensa los argumentos que a veces necesitamos nosotros, que nos digan, que nos insistan para convencernos de algo, para hacernos ver algo. Qué cosas, cuántas explicaciones nos tienen que dar, cuántos argumentos nos tienen que dar. Todos los argumentos, todas las explicaciones que dio Jesús a Felipe fue una palabra, sígueme. Pero una palabra que tiene mucha consistencia, sígueme. Sígueme es prácticamente lo mismo que decir, sé mi discípulo, aprende de mí, ven conmigo, ven tras de mí. Y Felipe reaccionó, obedéceme. Otra cosa que aprendemos en estos primeros, especialmente cuando Jesús llama a sus discípulos, es que no todos vienen a Jesús de la misma manera. Vemos que unos vienen aleccionados o animados por Juan Bautista. Juan les dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés escucha el mensaje y va a buscar a su hermano, a Pedro, y le dice que venga para ver al Mesías. Entonces, Natanael fue hablado por este Felipe, a Levi, pues fue otra cosa. O sea, cada uno tiene unas características y esto es importante. Y aquí tenemos el caso de Felipe donde se le dice, sígueme. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en maneras diferentes en cada uno de nosotros. Y por esa razón debemos de cuidarnos de hacer comparaciones de la manera en la que hemos sido llamados o en la manera en la que algunas personas han llegado al Evangelio o han llegado al conocimiento de Cristo. No todos llegan de la misma manera. No todos tienen las mismas experiencias o las mismas situaciones. Pero a veces nosotros juzgamos esas diferencias. Porque las personas no han tenido la experiencia que hemos tenido nosotros. Porque no han vivido las cosas como las hemos vivido nosotros, las cuales pensamos que son las genuinas y verdaderas. Así que una cosa que aprendemos es que no todos llegaron a Jesús de la misma manera. No todos tuvieron un encuentro con Jesús de la misma manera. Así que debemos de cuidarnos de juzgar a las personas por la manera que han tenido un encuentro con Cristo. Un poco más tarde, Felipe se encuentra con Natanael. Y es curioso porque Felipe no le dice He encontrado a uno que me haya dicho sígueme. No es lo que le dijo Felipe. Sino que Felipe, que nos cuenta aquí que era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, de Bethsaida. Esaida es una ciudad justo al norte del lago de Genesaret. Y en el lado, bueno, unos creen que al lado oeste del Jordán, otros la ponen en el lado oeste. Pero está allí, al norte. Felipe, versículo 45, Haya a Natanael y no le dice, lo que no le dice es, he encontrado a uno que me ha dicho sígueme. Lo que le dice es, hemos hallado a aquel. Felipe está identificando este es aquel, no uno que me ha encontrado y me ha dicho esto. Es aquel. Es identificar a Jesús como ese, del que estábamos hablando, del que estábamos buscando, del que hemos oído hablar. Es una persona en concreto. ¿Y quién es Jesús? Aquel, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Claro, este es un versículo un poco complicado si nos ponemos en la situación de Natanael. ¿Por qué razón? Lo vamos a decir. O sea, Felipe escucha una palabra, sígueme, y sabe que este es de quien hablo Moisés y los profetas. ¿Eso qué significa? Que Felipe era un hombre entendido, conocido de las Escrituras. Tenía conocimiento escritural, tenía conocimiento sobre lo que decía Moisés en la ley y sobre lo que decían los profetas. Tenía una base. Por eso pudo decir, es este. No sabemos muy bien si este encuentro fue un encuentro casual, el que tiene Felipe y Natanael. No sé si fue una casualidad que de pronto se encontró con Natanael. O es que Felipe, ya al haber recibido esa palabra, ese sígueme, ya en él empezó a arder, empezó a crearse un deseo de hablar a los demás. Y del momento que recibió la palabra sígueme, hizo como la mujer samaritana. Fue corriendo a decirle, en este caso, a su conocido Natanael o su amigo, diciendo, Natanael, que hemos hallado aquel de quien habló Moisés y los profetas. No sabemos muy bien la historia. Pero aquí tenemos a un hombre, Felipe, ya en un punto o en una especie de situación evangelística de querer hablar de Cristo, de quién es Cristo y de lo que dice la palabra acerca de Cristo, el Antiguo Testamento. Exactamente igual que pasó en el camino de Maús. ¿Qué pasó en el camino de Maús? Jesús estaba y les escuchaba hablar. Y cuando se manifiesta a ellos, ¿de qué les habla Jesús? De todo lo que dice Moisés en la ley y los profetas. Exactamente lo mismo. Jesús, para dar testimonio de sí mismo, le habló de lo que decía Moisés de él y de lo que decían los profetas. Y aquí tenemos a Felipe haciendo eso precisamente. Dando testimonio de lo que la palabra escrita, Moisés en su ley y los profetas hablaban acerca de Jesús. Pero parece que hay una dificultad. Por eso decía antes que esto es un poco complicado para Natanael. ¿Por qué? Porque Natanael está escuchando dos cosas. Dos cosas que son una especie de contradicción en su manera de escucharlo. Por un lado, lo que le está diciendo Felipe es, hemos hallado a aquel que Moisés habla en su ley y los profetas. Y eso es un mensaje increíble. Es el esperado. Él es el deseado de las naciones. Él es el protagonista del Antiguo Testamento. Él es aquel del que todo el Antiguo Testamento está haciéndose referencia desde el principio del Génesis. Hemos hallado a Cristo. Pero Felipe no termina la conversación ahí, sino que acaba diciendo al hijo de José que vivía en Nazaret. El hijo de José, de Nazaret. Y eso es lo que parece que a Natanael le crea una contradicción. Le crea un choque en su manera de recibirlo. Vale, puedo recibir una cosa, pero ¿cómo va a ser el que habla Moisés en la ley y los profetas? ¿Cómo va a ser el hijo de José y encima ser de Nazaret? Eso es imposible. Y es cuando escuchamos esta famosa frase de Natanael. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y este es un poco uno de los puntos de este estudio, vamos a decirlo. El escepticismo, la duda, el cuestionar una verdad. El cuestionar una verdad que está siendo, vamos a decir, refrendada o cotejada o respaldada por todo el Antiguo Testamento. La verdad de quién es Cristo. Pero al mismo tiempo, en Natanael se crea un escepticismo, una duda. No es el único, tenemos el caso de Tomás. Y esto es el punto, ¿no? Hasta qué punto, hasta qué punto nosotros podemos ser escépticos, podemos tener dudas, podemos dudar en parte de algunas cuestiones bíblicas y a veces hasta de la propia persona de Cristo o de cómo obra Cristo o de cómo obra el Espíritu Santo. Y eso es algo que no fue una experiencia de Natanael o de Tomás, sino que históricamente, históricamente, ha habido esta tentación o este problema en la Iglesia. Ha habido un escepticismo, ha habido una duda, ha habido un cuestionar. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sí, creo en Dios, pero hay cosas que me cuesta creer. Y esto es lo que estaba pasando con Natanael. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? En su mente, en sus conceptos, en su manera de pensar, de Nazaret no podía salir nada bueno. Porque era su manera de pensar, era su manera de entender las cosas. Y nosotros podemos tener ciertos argumentos en nuestra mente y llegar hasta ese punto. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Es que realmente uno puede cambiar, como estáis diciendo? ¿Es que en reto puede salir algo bueno? ¿O es que podemos tener una experiencia sobrenatural? Este Natanael es el nombre que tiene aquí en el Evangelio de Juan, en los Evangelios hipnópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Normalmente lo que le dan es el nombre de Bartolomé. Pero este punto del escepticismo, de la duda, un escepticismo que necesitó a un Felipe que dijo que ya no supo más, que solamente supo que decirle ven y ven. Y para que Natanael fuera y acompañara a Felipe, él en su mente, en su manera de pensar, tuvo que atravesar ciertas barreras, ciertas barreras de incredulidad en su mente, ciertas cosas que tuvo que negar de su propio pensamiento, atravesar ciertas fronteras para poder hacer esa comprobación, poder ir, tenía que superar ciertas barreras. Natanael no es un hombre malo, no es un hombre malo, no es una mala persona. Es una persona que, como muchos de nosotros, está afectada por prejuicios, tienen prejuicios, tienen dudas, tienen cosas que todavía en su mente no las han elaborado correctamente. Son escépticos. ¿Y de dónde nace esto? Esa es una de las preguntas. ¿De dónde vienen estos prejuicios? ¿De dónde viene este escepticismo, estas dudas, estos cuestionamientos religiosos a veces que nos hacen no ser creyentes del todo, que nos hacen caer en una incredulidad? Creemos en Dios, creemos en el Evangelio, pero somos incrédulos a ciertas cosas. Somos incrédulos al poder de Dios, somos incrédulos a lo sobrenatural, somos incrédulos a veces a... ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Realmente una persona puede hacer esto? ¿Puede tener este tipo de experiencia con Dios? ¿Esto es algo que está vigente hoy? ¿O ha cesado, como cesaron para muchos los dones y otras cosas? Hoy en día tenemos estas cosas en nuestras vidas. Todo eso está en cuestión por un problema de escepticismo, de dudas, de cuestionar las cosas. Algo ha bloqueado la mente de muchas personas y les impiden avanzar en su crecimiento religioso y se han quedado estancados completamente. ¿De dónde nace ese escepticismo, esas dudas? ¿De dónde? Bueno, yo ayer estaba por la noche pensando ¿qué cosas son las que alimentan esto? Una es el materialismo. Y cuando hablo de materialismo, hablo no del consumismo, no me estoy refiriendo a la ropa o a gastar cosas. Hablo a la dependencia a la dependencia que tenemos a la vida material. Somos muy dependientes de la vida material y no ponemos en valor, no damos valor a veces a la vida espiritual. Somos muy materialistas en nuestra manera de pensar. Y eso hace que seamos escépticos, hace que seamos a veces incrédulos a ciertas cosas. Porque juzgamos todo en una manera muy materialista y no en una manera espiritual. y hay sectas que tienen este problema que tienen este problema y han querido decir no, bueno, pues entonces todo lo material es malo, el gnosticismo cree así, todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y cuando yo hago algo malo, cuando yo peco, si ese pecado pertenece a la parte material mía, bueno, es la parte material. No tengo tanta culpa, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo material es malo, entonces hay una parte material en mi vida que es mala, pero hay una parte espiritual que es buena. Bueno, eso puede crearnos una especie de confusión religiosa, confusión espiritual en cuanto a lo que significa el cristianismo de verdad, ser cristianos, sencillamente lo que significa ser cristianos, todo ese tipo de conceptos, de maneras de vivir, estilos de vida, pueden crear una gran confusión. y no es muy compatible el cristianismo y un materialismo exagerado, una dependencia de lo material. No va mucho, no son cosas que se pegan. Otro, ya lo he dicho antes, y que tiene que ver con esto, ¿no? esta dependencia del materialismo nos lleva a rechazar lo sobrenatural. Dios es poderoso, Dios es soberano, son cosas que, bueno, no discutimos, pero precisamente la soberanía de Dios, precisamente la omnipotencia de Dios, que Dios es completamente poderoso, es lo que a mí me hace creer con toda con toda certidumbre, con toda certeza de que Dios puede obrar milagros, de que el Espíritu Santo puede obrar milagros, de que puede haber milagros entre nosotros, de que podemos orar por los milagros y por las sanidades y por las manifestaciones sobrenaturales. ¿Dios ha cambiado en los últimos dos mil años? No, porque Dios es constante. Si su palabra no deja de ser, si lo que Él dice no deja de ser, significa que es que Él en su esencia no pierde ninguna parte de su esencia, Él no deja de ser. Entonces, si no deja de ser, significa que sus atributos, su manera de actuar es la misma. Y no, yo no me quiero meter en cuestionamientos ahora mismo doctrinales, pero sí que es verdad que ciertos cuestionamientos doctrinales crean un escepticismo y una incredulidad. el cesacionismo, el pensamiento sobre que los dones han cesado, en cierta manera es un escepticismo. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no ves esos dones manifestarse, no ves esas manifestaciones espirituales poderosas, sobrenaturales manifestarse, prefiero pensar que es que bueno, es que eso ha cesado o prefiero pensar y reconocer, igual es que tenemos un problema de espiritualidad, es que igual es que tenemos un problema de que nuestra relación con Dios es un poco débil, fría, incrédula, escéptica y por eso no hay una manifestación, o sea, el problema es un problema nuestro, no es un problema del canon, no es un problema de lo que Dios ha decidido que ya no sea, que ya esos dones dejen de ser. si vamos a la Carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira lo que está diciendo solamente este versículo, Cristo ya ha sido manifestado, Él se ha manifestado y se ha manifestado como crucificado, o sea, Cristo se ha manifestado y ha manifestado no solamente su persona, sino su obra también, la obra que Cristo hace en la cruz. Entonces, ¿cómo puede ser eso y que al mismo tiempo nosotros por una fascinación, una ceguera, no estemos obedeciendo la verdad, estemos cuestionando la verdad, en definitiva, nos estamos haciendo incrédulos? Entonces, hay una diferencia que además es la situación que vivieron específicamente los gálatas que dejaron de andar en el espíritu, dejaron de creer en lo sobrenatural para irse a un legalismo, dejaron lo real, lo auténtico para irse a una cosa bueno, basada en el escepticismo, en esa incredulidad, en esas dudas, en echar abajo todo lo que habían aprendido, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Cristo y de Cristo manifestándose a ellos crucificado y ¿por quién habían sido fascinados? Es la pregunta que hace Pablo, ¿quién nos fascinó? Y esto es lo más sorprendente, ¿quién fascinó a los gálatas? Ellos mismos, se fascinaron a ellos mismos. Así que hay que tener cuidado, nosotros podemos llenar nuestra mente, podemos fascinarnos de pensamientos, de ideas que estén en contra de lo verdadero. ¿Quién nos fascinó? Bueno, un estilo de vida, una manera de relacionarte con los demás, hay un orgullo que a veces crees que siempre eres tú el que tienes algo que decir a los demás y que los demás siempre por lo general son los que están equivocados y tú eres el que estás acertado. Hay muchas maneras, muchos pasos con lo que poco a poco nos vamos fascinando, nos vamos metiendo en un estilo de vida en el cual vamos apartándonos de lo correcto, de lo verdadero y empezamos a veces en cosas muy pequeñas, empezamos fascinándonos en cosas muy pequeñitas, crítica, el cuestionarnos unos a otros, no practicar la vida de la iglesia, la comunión entre hermanos, muchas cosas, las tradiciones y ya no me estoy refiriendo a las tradiciones de la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, no a estas tradiciones, lo que hemos hecho siempre porque hemos creído que era algo que teníamos que hacer pero no nos hemos parado a ver si hay un respaldo de esas cosas en la palabra de Dios. ¿Qué era el problema de Natanael? ¿Por qué estaba fascinado? ¿Por qué estaba tan escéptico? ¿Quién le había estado alimentando? ¿Era algo del pueblo? ¿Era una tradición? Pues posiblemente era una tradición decir que los de Nazaret de Nazaret es un desastre, Nazaret es lo menospreciado, lo oscuro. Y aquí esto también es bueno porque a veces Nazaret es lo que nos representa, a veces Nazaret nosotros nos sentimos identificados un poco con Nazaret, con el sitio menospreciado, el sitio acaso algo bueno va a salir de ahí, a veces nos sentimos menospreciados, Cristo fue allí donde pasó la mayor parte de su vida, así que también vemos cómo Cristo sabe identificarse correctamente con eso, con lo menospreciado, pero por otro lado vemos a los judíos con esa duda, ese cuestionar y es algo que seguirían haciendo constantemente si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera obrado en la vida de Natanael hubiera seguido, hubiera sido un buen hombre, un buen judío, hubiera seguido con sus tradiciones, con todo, pero siempre hubiera sido uno que piensa que de Nazaret no puede salir nada bueno. Y nosotros podemos crecer así, podemos pasar años y años siendo buena gente, con buenas tradiciones, gente especial y demás, pero puede que al mismo tiempo que parece que crecemos, seguimos con ciertos prejuicios, ciertas cosas que nos acompañan, que vienen, pues como he dicho antes, de ese materialismo, de las tradiciones, llenos de justicia propia, no de la justicia de Dios, sino de nuestra propia justicia, juzgan todo, juzgan todo en base a ese legalismo o ese materialismo. ¿qué les pasaba a los judíos cuando había alguna circunstancia? ¿Cómo juzgaban las cosas? ¿Juzgaban las cosas, preguntaban entre ellos esto es la voluntad de Dios? Vamos a orar a ver si esto es la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo juzgaban los fariseos y los judíos? Igual que nosotros, igual que nosotros. ¿Sabes lo que hacían? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha mandado esto? No, es que ha sido... Ah, bueno, vale, bueno, no, sí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha mandado? No, ellos eran hijos de Abraham, esa era su justicia y por esa justicia podían seguir diciendo de Nazaret no puede salir nada bueno. Eso se había quedado ahí preso en los conceptos de las personas y nosotros podemos crecer con ese tipo de conceptos de prejuicios, de maneras de pensar hacia unos, hacia otros y no querer cambiar porque es nuestra tradición, es como hemos sido, bueno, me interesa pensar así, no sé cuál es la razón. Si no fuera por Felipe, si no fuera por los Felipes que se acercaron a Natanael de Nazaret puede salir algo bueno, podía haber dicho a Felipe, la verdad que tiene razón, nada, bueno, sigue ahí, no, pero Felipe le dijo, le animó, ven y ve. Así que cuando veas a alguien entre nosotros con ciertos prejuicios, con ciertos escepticismos, con ciertas cosas, ven y ve, anímale a acercarse a Cristo, no dejes que la gente a tu lado siga con ese tipo de prejuicios, de maneras de pensar, de cosas que de alguna manera le van a tener atado, actúa como lo hizo Felipe, ven y ve, ¿sabes cuál es la respuesta que tuvo el resultado de ven y ve? Mira lo que nos dice aquí, cómo Jesús reacciona, vamos a Juan, capítulo uno, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, hombre, aquí uno lleno de prejuicios, hombre, aquí un, tú mira cómo Jesús trató a este hombre, he aquí un israelita, un verdadero israelita en quien no hay engaño y todos los, he estado mirándolo, todos los comentaristas hacen mención casi en la misma línea, que Jesús está llevando a Natanael hasta el principio, hasta los tiempos del Génesis, hasta el patriarca Jacob, ¿por qué? Porque Jacob era el engañador y su nombre fue cambiado a Israel en cuanto hubo una obra de Dios en Jacob, ¿no? cómo hubo una transformación en Jacob y dejó de ser ese engañador y Jesús aquí lo que está haciendo le está llevando un poco a Natanael a este punto, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, he aquí un verdadero israelita que no es de la corriente de Jacob porque Jacob era ese tipo de persona, un engañador y los descendientes generalmente también tenían ese tipo de actitud, de manera de funcionar y Natanael responde y dice versículo 48 ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi ¿de dónde me conoces? Y esto qué interesante era, antes creo que Chisco hablaba al principio de la reunión de la importancia de conocer a Cristo de que nosotros conozcamos a Cristo y qué importante es conocer a Cristo y también qué importante es ser conocidos por Él tenemos la parábola de las diez vírgenes que es una parábola muy escatológica no nos metemos en ello y cuál es el asunto no os conozco no os conozco así que ser cristianos tenemos que asegurarnos de que somos conocidos por Él de que Cristo nos conoce eso fue lo que asombró a Natanael ¿de dónde me conoces? ¿por qué? o sea no empezó a decirle gracias que estás alabando que estás diciendo que no hay engaño no, no ¿de dónde sale esto? ¿de dónde me conoces? ¿no? estaba empezando a manifestarse lo sobrenatural a los ojos de Natanael ya no preguntó pero tú eres de Nazaret ya no preguntó ¿por qué? porque se estaba manifestando el poder de Dios lo sobrenatural y no solamente eso sino que Jesús le responde antes que Felipe te llamara antes antes de que Felipe llegara y te dijera ven y ve yo ya te había visto antes de que alguien venga y nos ayude y nos diga y nos reconvenga y nos anime a liberarnos de nuestros prejuicios Cristo ya sabe lo que hay en nuestros corazones y Cristo sabe que quiere liberarnos de esos prejuicios y de esos dudas y de esos cuestionamientos Cristo quiere hacer una obra de liberación en nuestras vidas de estas cosas sigue adelante y aquí se produce un cambio completo en la persona de Natanael Natanael era el escéptico el que no creía que de Nazaret puede salir algo bueno y un poquito de ver de manifestarse Cristo de que Cristo está conociéndole y está manifestándose de una manera en parte sobrenatural y de pronto Natanael versículo 49 le dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de reyes se le desaparecieron los prejuicios desaparecieron las dudas eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas liberarnos que desaparezcan esos cuestionamientos Cristo quiere que creas que puedas ver delante de ti al hijo de Dios al rey de Israel sigue adelante y Jesús le dice porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás a que se estaba refiriendo Jesús cuáles son las cosas mayores o sea estaba viendo a Cristo manifestarse de que estaba hablando Jesús mira que versículo tan interesante el versículo 51 de cierto de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre a que nos suena esto a Jacob este fue el sueño que tuvo Jacob donde Dios le manifiesta a Jacob que en él serán benditas todas las naciones Jacob tiene una experiencia también sobrenatural que de alguna manera nos afecta a todos que nos bendice a todos que nos da una promesa de bendición para todos lo que pasa que está hablando de una escalera y Jacob no llega a entender Jacob está viendo un símbolo una escalera que sube o sea que baja y sube los ángeles que es esto aquí Jesús está explicando esto y está diciendo que aquí ya no habla de una escalera sino que la escalera ha sido cambiada porque descienden los ángeles de Dios suben y descienden sobre el hijo del hombre la escalera de Jacob ha sido cambiada ha sido sustituida por el hijo del hombre Cristo es ese eslabón esa conexión entre el cielo y la tierra el otro día si os acordáis hablamos de los antitipos los antitipos eran las realidades del nuevo testamento la realidad que manifiesta todas las sombras todos los tipos las figuras del antiguo testamento en el antiguo testamento hay mucho lenguaje o muchas figuras o muchas sombras lenguaje figurado que nos hablan que están hablando acerca de algo real que va a venir en el futuro en cuanto a Cristo refiriéndose especialmente a Cristo son sombras ese cordero que queda atrapado entre las zarzas cuando Abraham va a sacrificar un cordero y Isaac dice ¿dónde está el sacrificio? pues eso es una figura cada cordero que fue sacrificado en el tabernáculo y en el templo son figuras son sombras de algo que va a venir y ¿qué es lo que va a venir? el antitipo la realidad lo perfecto de todo lo que se estaba hablando y profetizando en el antiguo testamento tiene su cumplimiento en Cristo y aquí lo vemos una vez más esa escalera de Jacob por la que subían y bajaban los ángeles esa conexión del cielo y la tierra esa promesa que Dios le hace a Jacob como diciendo no te preocupe hay una conexión entre el cielo hay una escalera bueno no sé hasta qué punto Jacob pudo entender toda la promesa pero aquí Cristo se lo revela a sus discípulos esa escalera es suyo yo he venido a interceder entre Dios y los hombres a ser ese que conecta las cosas de la tierra los corazones de los hombres con la presencia de Dios nadie viene al padre sino a través del hijo ese es el cumplimiento eso es lo que Jesús está hablando aquí a los discípulos así que Jesús no solamente le dice sígueme a Felipe no solamente le dice a Natanael que le conoce sino que les da una especie de regalo profético diciendo aquellas cosas aquellas cosas se están cumpliendo delante de vosotros aquello que era un sueño para Jacob que conocéis se cumple delante de vosotros igual que lo hizo en la sinagoga en Nazaret cuando abrió el libro y dijo el Espíritu de Dios del Señor está sobre mí una Cristo se manifiesta se manifiesta espiritualmente sobrenaturalmente dando cumplimiento al Antiguo Testamento así que eso es de lo que le habló Felipe a Natanael aquel del que habló Moisés y los profetas sí sí y aquel también del que soñó Jacob él es esa escalera él es esa conexión así que tenemos un gran privilegio no vivas con prejuicios ni escéptico ni con incredulidades porque Cristo quiere liberarte Cristo quiere decirte sígueme pero sígueme representa todo lo que significa sígueme Cristo quiere manifestarse Cristo nos conoce y quiere hacer una obra grande en nuestras vidas así que vamos a orar Señor te damos gracias por haber enviado a tu hijo él es esa conexión él es la intersección él es el que intercede él es el mediador oh Señor tú eres el que has provisto todo Padre para que nosotros pudiéramos acudir a ti pudiéramos expresar nuestras oraciones por eso te damos gracias por Cristo Señor queremos ser una iglesia llena de personas que reaccionan a ese mensaje de sígueme que cuando oigamos ese sígueme nos pongamos de pies nos pongamos en marcha sí que digamos a Cristo sí queremos seguirte queremos obedecerte queremos ser tus discípulos sí queremos ser enseñados por ti sí necesitamos ser liberados Señor libéranos de prejuicios libéranos de incredulidades libéranos de de orgullos libéranos de tantas cosas que nos tienen oprimidos Señor te pido una bendición para cada uno de los que están aquí esta mañana bendice a esta iglesia bendícelos Señor con tu presencia y llénalos de ti que tu espíritu santo Señor les haga participar de lo sobrenatural Señor en el nombre de Jesús Amén Radio Luz a las naciones canal cristiano de comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra Radio Luz a las naciones suscríbete Amén CC por Antarctica Films Argentina